Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este jueves. Los restos de Jimena Ramírez Granados fueron entregados esta mañana a sus familiares en el Instituto de Medicina Legal en San Salvador. Al lugar se hizo presente el padre de la víctima, desaparecida el pasado 24 de octubre en Santa Tecla y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina ubicada en Nuevo Cuscatlán. Fue su progenitor quien ayer miércoles por la tarde, afirmó que los restos pertenecían efectivamente a los de su hija. La noticia sobre la ubicación del cuerpo de Jimena Ramírez fue dada a conocer por las autoridades a través de las redes sociales, acción que fue cuestionada por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, pues la familia no había sido informada previamente. Como una extorsión, calificaron diferentes organizaciones la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto de un 40% de las cooperaciones recibidas a través de apoyo internacional por ONGs locales. Nosotros, que con esfuerzo conseguimos que los ojos de las naciones de afuera nos miren y nos digan, sí, hombre, están jodidos, hay que ayudarles. A nosotros que estamos atrayendo inversión extranjera para el desarrollo humano, no para el desarrollo económico, para el desarrollo humano, para el desarrollo de la persona, nos quieran extorsionar con un 40%. Las condenas internacionales hacia esta ley cada vez son más y han traído consecuencias, como el reciente retiro de la cooperación alemana del país. Ante esto, medios de comunicación intentaron conocer la postura del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, pero el funcionario simplemente evadió las preguntas. Las organizaciones fueron enfáticas en que a quienes más afecta el recorte en la ayuda económica no es a ellos, sino a la población a la cual brinda sus servicios y ayuda humanitaria, donde muchas veces no llega el Estado. Sin discusión parlamentaria y con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la derogación del decreto que prohibía las concentraciones masivas. Este decreto fue criticado ampliamente por diversos sectores por considerar que buscaba evitar las protestas contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta crítica fue compartida por organismos internacionales, mientras que los diputados oficialistas lo justificaron, asegurando que lo que se buscaba era evitar el aumento de casos de COVID-19. Esto se da un día después de que se eliminaran medidas de bioseguridad para ingresar a El Salvador, pese al alza de casos de los últimos meses. El Fondo Monetario Internacional, FMI, aclaró que no discute un acuerdo económico con El Salvador, tal y como lo afirmaba recientemente el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Douglas Rodríguez. El funcionario dijo que esperaba que pronto se concretara un acuerdo económico con el FMI por un valor cercano a los 1.300 millones de dólares. El ente internacional aseguró que las conversaciones con El Salvador no son acerca de un programa de asistencia financiera. El portavoz del FMI aclaró que es una discusión sobre el artículo 4 con el cual se realizan revisiones anuales de la economía de países miembros, pero que no comprende asistencia financiera. Y el diálogo girará en torno a políticas que podrían apuntar a un programa del Fondo con El Salvador. Qué bueno que se haya informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información.